hola qué tal bienvenidos al quinto nitro real y en esta ocasión te mostraré cómo instalar los plugins de pro con dentro de tu ftp así como también de qué página descargarlos muy bien lo siguiente que tienes que hacer es entrar a tu consola de pro con que anteriormente ya habías configurado y que podrás encontrar en el vídeo anterior después tendrás que hacer lo siguiente ir a la pestaña de control donde encontrarás de fábrica tres plugins ya instalados uno de ellos será el spam bot otro día será el en game admin y otro de ellos será el basic in game info bueno como ustedes pueden notar yo ya tengo aquí el gun master el server kills el multibalancer el pro con rules y el boat map estos plugins son independientes quiere decir que tú tienes que bajarlos directamente de la página de mayor con así que lo que tienes que hacer es dar clic aquí en esta pequeña leyenda que dice more plugins das clic y te mandará directamente a la página de mayor con antes que nada te doy una pequeña advertencia todo el foro se encuentra totalmente en inglés así que no podrás recibir ayuda en español si lo que quieres es alguna ayuda de algún plugin que tú requieras tendrás que registrarte en la página como tal en este pequeño enlace dice que si es tu primera visita una vez que tú des clic te pedirán los datos que normalmente te piden en cualquier página que es un formulario de lo que viene siendo tu primer nombre lo que viene siendo nombre de usuario y todos los campos una vez que tú lo hayas hecho y actives tu cuenta podrás hacer login dentro de la página pero esto es opcional si tú no requieres ninguna ayuda y solamente quieres bajar tus plugins la página te asignará automáticamente una cuenta de invitado ahora digamos que quieres buscar el plugin del multibalancer tendrás que ir buscando en los temas hasta que encuentres lo que viene siendo el tema una vez que lo encuentres das clic en lo que viene siendo el nombre de multibalancer y te mandará a la página donde encontrarás toda la información completa sobre el plugin así como también un pequeño enlace de descarga normalmente en cada tema podrás encontrar ya sea el botón de clic aquí para ir a la página de descarga o clic para descargar en su caso para el multibalancer nos dice aquí clic aquí para ir a la página de descarga esto quiere decir que nos mandará a un enlace externo damos clic y nos mandará a esta página aquí podemos encontrar estos dos botones lo que viene siendo el zip y el tar yo te recomiendo el zip ya que es el archivo predeterminado de windows para que tú lo puedas descomprimir en caso de que no tengas un compresor das clic en él y esperarás a que baje una vez que haya bajado ya sean tu carpeta favorita de descargas o la carpeta que te hayas elegido irás a ella y verás lo que viene siendo esta carpeta del multibalancer das doble clic y podrás ver que ya viene dentro de una carpeta esto es excelente ya que tú podrás hacer el uso de las carpetas identificar cuál es el plugin que quieres simplemente cierras la ventana das clic derecho en el archivo y le das clic en extraer aquí una vez extraído tendrás esta carpeta que dice multibalancer darás doble clic en ella y podrás encontrar estos archivos que normalmente dirás esto para qué me sirve bueno ahora lo que tendrás que hacer es ir a tu ftp si ha seguido paso a paso cada uno de los nutriales quiere decir que tu ftp ya lo tienes totalmente configurado y solamente tendrás que dar clic en el icono del servidor y dar clic en conectar esperar a que te salgan los datos del ftp en su caso lo que vienen siendo archivos del servidor y esto quiere decir que ya estás conectado ahora para instalar el plugin del multibalancer tendrás que ir a la carpeta donde hayas descomprimido el archivo dar doble clic en ella y verás estos archivos que se encuentran del lado izquierdo esto quiere decir que el directorio del lado izquierdo es el de tu computadora y del lado derecho son los del servidor para instalar este plugin en battlefield 4 tendrás que ir a la carpeta de plugins y luego en la carpeta de battlefield 4 recuerda los plugins que se encuentran en la página de myrecon son funcionales para otros juegos como battlefield 3, Battlefield Bad Company 2, Battlefield Hardline y Medal of Honor la información de cada plugin se encuentra en la página previa a donde tu descargaste lo que viene siendo el plugin para Battlefield 4 si tu lees detenidamente en los títulos te dice para que otros juegos funcionan ahora continuemos yendo a la carpeta de Battlefield 4 dentro de ella encontrarás los plugins que vas a encontrar en lo que viene siendo tu interfaz de Procon como ya te había comentado normalmente desde la fábrica viene el Basic Ingame Info el Ingame Admin y lo que viene siendo el Spamboard todos los demás que tu estas viendo aquí yo los he instalado poco a poco y la manera de instalarlos es muy fácil simplemente como ya tienes aquí tu multibalancer tendrás que dar clic en el sosteniéndolo y después arrastrando el archivo hacia el lado derecho cuando ustedes suelten el arrastre a ustedes no les mostrará absolutamente nada simplemente subirá en su caso a mi me dirá que si quiero sobreescribirlo daré clic en aceptar para que vean de que manera ustedes pueden ver si ya el plugin ha sido instalado en el servidor una vez que doy clic esperarán a que suba una vez que haya subido aquí en la pestaña de transferencias satisfactorias nos tendrá que salir un número 1 como ustedes pueden ver ya me mostró aquí transferencias satisfactorias 1 esto quiere decir que ya has instalado tu primer plugin para tu servidor de Battlefield 4 excelente ahora de que manera puedes verificar si ya está instalado mi recomendación es la siguiente ve a la página de nitrado.net e ingresa a la interfaz de tu servidor de Battlefield 4 vea lo que viene siendo la interfaz de Procon y da un reinicio de lo que viene siendo la interfaz así como también por recomendación cada vez que instales un plugin nuevo reinicia tu servidor como tal esto para que el servidor obtenga toda la configuración nueva de Procon y no tengas ningún problema recuerda primero reinicia tu interfaz de Procon y después reinicia tu servidor una vez que ya se haya reiniciado todo simplemente entras a tu consola de Procon y te tendrá que aparecer ya lo que viene siendo el multibalancer de este lado si te das cuenta ya incluye toda la información que encontrábamos en el foro y después en la pestaña de plugin encontramos toda la configuración completa de cada uno de los plugins y esto es todo esto quiere decir que ya tienes tu plugin instalado ya se encuentra dentro de lo que viene siendo tu interfaz de Procon aquí ya no tendrás que hacer ningún reinicio para nada simplemente si tú quieres activar el multibalancer o cualquiera otro de los plugins así como también desactivarlo es dar clic en la casilla y eso es todo esto quiere decir que ya está funcionando el multibalancer si tú lo quieres retirar simplemente das clic en él y automáticamente nos dirá que se ha deshabilitado cualquier plugin que tú hagas eso nos dará el siguiente resultado damos clic en SpamBot y nos dice SpamBot activado damos clic en el SpamBot y nos dice que está desactivado esto es al vuelo quiere decir que cuando lo haces es inmediato el cambio en tu servidor ya no tienes que hacer ningún reinicio absolutamente para nada simplemente y te recuerdo solo cuando instales un plugin es la única manera en la que vas a reiniciar tu servidor si lo que quieres es activar nada más uno de los plugins que ya están instalados dentro de tu interfaz de Procon simplemente se activan y se desactivan dando clic en la casilla como último recordatorio los plugins que se encuentran aquí son para el servidor de Battlefield 4 pero muchos de ellos funcionan también para un servidor de Battlefield 3 en el próximo monitoreal te mostraré cada uno de los plugins que yo tengo instalados y sus configuraciones básicas de ellos así como también la descripción de que hace cada uno de ellos específicamente y felicidades ya has instalado tu primer plugin para tu servidor de Battlefield 4 recuerda si te sirve el video manita arriba compártelo con la comunidad para que sepan cómo hacer la configuración correcta de su Procon y pues bueno se despide de ustedes Shadow y nos estamos viendo a la próxima y nos vemos